Lograron una de las cosas más queridas por los fanáticos del mundial que es tener la camiseta de todos los países que están participando. Cuénteme un poco cómo lograron eso. Mirá, la verdad que fue un desafío hermoso. Nosotros no esperábamos que lo íbamos a disfrutar de la manera que lo hemos disfrutado. Al principio fue una iniciativa que surgió... no es que lo hayamos visto a otro aficionado hacerlo. Así que lo hicimos y nos descubrimos y vivimos el mundial de una manera totalmente distinta de la que nos imaginábamos que lo hubiésemos vivido si no hubiésemos tenido la oportunidad de cambiar la camiseta. Exactamente. No es solamente el hecho de que vos vas y decís che, me cambié la camiseta, sí, listo, chau. Es sacarte una foto, es ir a pelearla, que te dicen que no, que bueno, que sí. Te muestro, mirá, estamos haciendo y le mostramos todo lo que venimos cambiando y ahí se copan. Cuénteme un poco cuál es la que más le gusta a cada uno personalmente. ¿Y cuál fue la más difícil de conseguir? La más difícil, Uruguay. Uruguay, los uruguayos no sé por qué no quieren saber nada con nosotros, con los argentinos. Inclusive manifiestan que la camiseta argentina es muy fácil para ellos conseguirla. Entonces pasaja para otra... De otra manera hay que tratar de conseguirla. Hemos terminado consiguiendo con un aficionado uruguayo, pero no nativo uruguayo. ¿Y cuál es la que más le gusta? A ver, por mi parte, un poco por lo linda que es la camiseta y otro por la historia que hay detrás de ese cambio. Una de Inglaterra blanca que campeamos con un señor que estaba en silla de ruedas en un partido. A mí la de México alternativa y la de España alternativa, las dos alternativas de esos dos países, me gustan mucho. A mí la de México alternativa, las dos alternativas de esos países, los que estaba en silla de la ciudad. De la Unión de México alternativa y la de España alternativa, las dos alternativas de esos países. Gracias.